Bueno, voy a contestar, voy a hacer algunos videitos cortos para contestar alguna pregunta Dos rituales de amor simultáneos a la misma persona Rodrigo, quería saber si para reforzar le hago dos endulzamientos simultáneos a alguien Uno con un brujo, otro con otro brujo O le voy a hacer dos amarre para asegurarme a una persona Un amarre con un brujo, otro con otro brujo ¿Cuál es mi opinión? Cada tanto aparece alguien que pregunta esto o que lo hace Es que es innecesario hacer dos rituales de endulzamientos simultáneos a la misma persona Es más, hasta podría generar confusión en la persona a la cual tú le haces el ritual este de magia blanca al endulzamiento Porque si tú trabajas con un brujo y con otro brujo significa que trabajas con energías distintas Cada brujo tiene en todo caso sus entidades, su forma de hacer los rituales Entonces probablemente le lleguen dos energías distintas con el mismo trabajo Es innecesario y además podés marear a la persona, podés confundirla No va a generar más bien porque hagas dos endulzamientos simultáneos Y menos con dos energías con dos espiritualidades distintas No es esto como tan fácil de decir Cuanto más trabajo simultáneo vos haces, más lográs Si no, sería cuestión de hacer simultáneamente cuatro o cinco endulzamientos Para que la persona reaccione rápido Eso no, en realidad no tiene razón de ser Hay que hacer uno y bien hecho Y trabajar en otras cuestiones interiores que yo explico Que no las voy a volver a explicar acá en este video Ahora, si vos haces dos amarros simultáneos a la misma persona O varios amarros no simultáneos Un amarre una semana, otro amarre otra semana Otro amarre la otra semana con brujos distintos Lo que vas a lograr es Primero, seguramente la persona a la cual tú le hiciste el amarre No se va a sentir bien Va a tener pesadillas Va a tener los síntomas de las personas amarradas que no son buenos Y no tienen nada que ver con la energía del amor Más bien son ataques psíquicos Entonces, vas a lograr todo lo contrario Y además probablemente le hagas un daño a la persona Si tú haces esto de un amarre Dos simultáneos o un amarre todas las semanas Con el mismo brujo o con brujos distintos Además me parecería hasta innecesario Para los brujos que creen que los amarres van a solucionar algo Si el brujo te hace un amarre Para qué buscar dos amarre simultáneos O sea, no tiene razón de ser eso Entiendo que para mucha gente esto puede ser muy obvio lo que digo Pero para otra gente no es tan obvio Así que lo explico de una manera sencilla en este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!